Creo que ya hemos tenido demasiadas tragedias Por eso si estás de acuerdo, quiero casarme ya Déjame en paz ¿Qué haces? ¡No soporto! Entonces tal vez deberías plantearte dejar de vivir con nosotros Las cosas han cambiado Quiero hacerle sufrir a los parriños tanto como sufrió Miguel ¡Sáqueme de aquí! ¡Sáqueme! Quizá está la ocasión para presentar oficialmente a mi hijo menor, Gabriel Márquez ¡Gabriel! Hija, por favor, compórtate ¿Qué mató para robarle esa ropa? ¡Tocó a las malas! Te espero en la cava en diez minutos Nadie nos puede molestar ¡En medio se pierda! ¡En medio! ¡Rumira, no me estás abriendo! Hoy, a las 18 En el 10 El Canario Uruguayo